Y vuelve el sentimiento de la cumbia ranchera Ese es su grupo, los Coyotes del Norte Bonita, de que cuento te saliste Las palabras quedan cortas cuando quiero describirte Cuando intento presumirte no se por donde empezar Y solo empiezo a temblar Bonita, conocerte es mi fortuna Soy la fan de sonrojarte de veras que me gusta Tanto así que hasta me asusta y no te lo puedo decir Y por eso te lo tuve que escribir Bonita, más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna Por las noches sientes de luz Si te mira caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despierta Que mis ojos están fiesta Si te mira caminar Bonita Tu me gustas de hace tiempo Y esperaba este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sean tan igual Y para que lo baile toda mi cuarta región Esto es Música Y poesía Bonita Bonita Más por dentro que por fuera Tal vez solo estoy soñando Pero quise que supieras Todo lo que me despierta Y esto que hayas que sentir Y por eso te lo tuve que escribir Bonita Más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna Por las noches sientes de luz Si te mira caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despierta Que mis ojos están fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas de hace tiempo Y esperaba este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas igual Bonita Más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna Por las noches sientes de luz Si te mira caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despierta Que mis ojos están fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas de hace tiempo Y esperaba este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas igual Y no te olvides Que somos Los creadores del toque toque Coyotes del norte 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 Coyotes del norte